Pero me muero como viví Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la surda más que diez Yo quiero ser un congreso de lo mío Yo quiero besar por un domingo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Mas yo seguiré con tu travesura Acaso no sé brincar pares y peces Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Vaya Dios que es el adivino Yo me muero como viví 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 Yo me muero como viví